de Garo por ejemplo Sebastián y Karis entonces también es en su época era jugador de Garo le gustaba mucho 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 el juego yo le vi mensaje pero no sé si alcanzaría a verlo y bueno yo creo que aquí ya empezaron si señor Tetuvo se va con su fuerte que es Gato, ese es el guard cancel del que le hablo es inmediato es inmediato el Just Defend como es atrás justo en el momento del golpe y como el poder es suba atrás entonces él aprendió a hacer eso, muy bien jugó atrás, en el atrás marca al Just Defend marca la patada, guard cancel y para arriba y como vemos es un castigo de eso, es un castigo de 20% o 25% más o menos y bueno el Minato arriesgado para poder no sé cómo conectó eso pero funcionó así sí, 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 o sea yo veo a a Minato tomando decisiones a toda, y hace poquito estaba viendo precisamente hablar sobre la diferencia entre los juegos viejos y los nuevos y hablaba mucho de eso como de la velocidad de tomar decisiones o sea no es la velocidad de ustedes en los inputs pero en los juegos viejos definitivamente uno se da cuenta que había que tomar muchas decisiones rápido y no se veía tanto el tema de mi turno y su turno y aquí vemos que Minato está aprovechando ese tipo de juego donde él ya como que decidió lo que va a hacer sin saber si ha entrado lo anterior y pues le ha servido exacto, sí, él como dice sin miedo hace ese gancho ese racing tackle que se marca igual que el de Terry cargando abajo arriba puño eso no se cancela si se cubrió el otro, lleva su castigo y los ha puesto él los ha puesto bastante, bastante bien saluda a Nicole que es la mujer de Minato está haciendo barras en la gran final sí, sí, sí aquí viendo que si le dijo amor llegué a la final llegué a la final no es que le estaba diciendo mentiras ni nada de verdad está en la final de verdad está en la final ahí vemos nuevamente el war cancel con especial en top y eso fue de 45% un montón de daño mucho, mucho daño con la especial simple con la doble todavía más daño bien ahí Minato ese es el momento por la misma ese es el momento en el que me refiero débil se pasa por debajo uy, ¿qué pasó? ahí está listo todavía otra vez ay, lástima ahí casi uy eso es curioso porque el cachetado es un hit y la especial son dos golpes más sin embargo a pesar de que si es combo el juego no reconoce que sea combo pero si es combo es incúbrile ¿y el cachetado es un overhead? es un overhead adelante ah, ya entiendo ya entiendo cómo es que eso es una de las cosas raras de este juego el contador ahí, no sé pero sí, eso conecta eso entra aunque el contador salga aunque el contador solo marque dos hits y también vemos que Tetsuo es otro de esos jugadores que que decide a toda muy rápido sin miedo al riesgo y se llevó la pelea 1 a 0 en el set exactamente sí, Tetsuo es un jugador que a la mala aprendió a hacer a tomar decisiones rápidas y a presionar por lo que él jugaba mucho contra los contra los Kingdom One de Brasil que eran una vaina bestial entonces yo creo que ahí fue ahí fue su entrenamiento online más de lo que podemos jugar offline uy, le metió la pierna ok excelente wake up excelente wake up no excelente back dash muy bien le digo estos señores no conocen como que la paciencia excelente el back dash Minato está con toda y él hizo su racing tackle pero lo anticipó muy bien Tetsuo y se llevó el round excelente excelente porque sin eso no o sea no respetan wake up que sin levantarse con algo bueno y le mandan muchos saludos en el chat Juan David Guevara dice ánimo sugaru y Cesar Sarate nos dice que recuerdo ver esas cosas de Gato era su main si bacán es un personaje muy carismático muy muy carismático todos los personajes creo que tienen su carisma pero creo que Gato si es uno de los digamos de los favoritos su forma de pelear un juego que no que no dependía mucho en digamos de de personajes insignia está solo Terry Boggart y ya de resto muy bien nuevamente y se lleva la pelea y todo lo que presenta son como eso unas propuestas de personajes parecido un poquito yo creo que como lo que hizo Street Fighter 3 mejor dicho pero creo que al principio salió mejor ya después con el tiempo tercer strike pues ya obtuvo su audiencia y su público y su fama pero al principio si hubo como mucha resistencia cuando salió Street Fighter 3 pues de no ver a los clásicos de ver esa generación nueva y de pronto puede ser que el caso sea similar con Garou pero definitivamente la propuesta de los personajes todos nuevos de acá excelente ahí era la especial pero lo falló y como estaba en top fijo lo había matado de alguna manera lo mató y se pone en Tournament Point Tetsuo Tournament Point exacto Minato cambió a su otro personaje que es King Jaewon sigue destacando el juego o fue ese trade fue excelente sí es un trade que le favorece toda la vida y Nicole Sarmiento le hace barra dice vamos Minato y de pronto le funcionó porque va adelante en este round ah lástima le faltó ahí completar el combo ahí era podido completar aunque no tuviera especial pero sí lo falló creo que la estrategia de Tetsuo es muy agresiva por lo que empieza con el top y él juega toda no dejarse quitar ese top y eso automáticamente lo hace llevar el life lead si le sale bien uff bien full damage full damage y construyendo barras se puede construir harta barra y ahora después de ese débil entraba un trade ahí uff entraba la especial después de ese débil pero ese salto corto no le da casi tiempo para hacer el input segundo tournament point para Tetsuo Minato sigue ahí con su juego muy 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 agresivo como vemos no lo quiere ni dejar ni respirar pero yo creo que hay ciertas cosas que debe respetar y no lo está haciendo está haciendo mucho zapatada está haciendo mucho zapatada hace backdash lo bacano es que si se puede cancelar acá hay unos como unas fintas unas fintas que que es como si fuera a ser un poder pero no lo hace para extender los combos para extender los combos uno puede hacer un golpe esa finta y otra vez repetir el mismo golpe entonces lo que hizo Minato ahí fue muy bien por lo que canceló la patadita del backdash con esa finta y no quedó vendido a pesar de que el otro se lo cubrió y le entró esta vez ahora sí creo que ha tenido Tetsuo problemas lidiando con esa patada no lo mató y tengo que confesarle que me alegra que haya ganado esa pelea porque quiero ver más peleas de Karo sí, sí entonces interesante remontada interesante el uso de barra fue excelente el uso de ese es súper especial yo creo que le sirvió que la verdad escribe yo creo que Nicole está igual de emocionada nosotros viendo esta excelente pelea y yo personalmente estoy muy emocionado porque todos estos años yo he adquirido que estos dos players específicamente estos dos jugaran alguna vez entonces a pesar de que yo estoy fuera del torneo yo estoy aquí contento viéndolos viéndolos jugar así que gracias por la invitación bueno, no, me alegra entonces las cosas que se dan gracias a la pandemia uy la pandemia y Mastermind por supuesto eso sí otra vez el combo no combo sigan aprovechar ay lástima ahí Minato estuvo la oportunidad va ¿cierra el round? no sí claro ese poder da mucho tiempo para buferear ese jugar cáncer sí, claro de hecho él no puede hacer la finta cuando pega el primero si es un poder no si es un golpe sí puede hacer la finta cualquier golpe casi cualquier golpe se puede cancelar con finta creo que la barrida la famosa pata abajo es uno de los pocos golpes que no se puede cancelar ah ya entiendo entonces tercer tournament point para Tetsuo y como vemos implacable en la esquina implacable en la esquina ¿esto estuvo raro? estuvo raro sí me parece que algún control dejó de funcionar no sí algo pasó algo pasó lo que estás estás quedando mi nato no se ha dado cuenta está súper emocionado sí sí mi nato es como pero creo que no no, no se ha dado cuenta está envenenado en todo caso sí toca avisarle ahí la pelea o sea si él tiene que salir y arreglar la pelea es de de Tetsuo 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 o sea él pierde la pelea sí entonces mi nato sí pondría 2-2 pero le recomendaríamos a Tetsuo que salga y la reinicie sí sí porque algo le pasó ah y otra cosa Tetsuo es jugador de control él jugaba con un control de de Playstation 2 viejo a morir pero bueno le salía a sus barcas y aquí en el chat pues como que güey preciso y empieza drama es cierto un saludo a Mayte que estaba en el chat viendo saludos a Genova Nicola siendo barra Juan de Guevara es un excelentísimo ah le estuvo en el torneo pasado que se ganó de Tercer Strike de Tercer Strike después de después de ese torneo pues seguimos hablando por por Facebook y de hecho pues nos metió a mí y a Jean Paul en el grupo que ellos tienen que son como 10 o 20 personas casi y hoy les comenté que iba a haber un torneo de Garo entonces bacano verlo ahí en el chat comentando chévere 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 escondida de Gato please hace como 10 años no la veo ah bueno si hay unos personajes tienen una una tercera especial que gasta las dos barras como la llamaríamos en la época una super especial que son son inputs raros por ejemplo la de Gato es la el comando del Choryuken adelante bajo diagonal con A y B tres veces Choryuken A y B Choryuken A y B Choryuken A y B son tres golpes que bajan mucha como 50% y gasta las dos gasta las dos volvemos y parece que ahora si el control le sirve a Tetsuo bueno no sé si va a decir el emulador o qué ya ya está bien ok van entonces 2-2 ¿cierto? sí yo les escribí que eran 2-2 pero espero que hayan copiado eso en el chat ok que se hayan dado cuenta si algo Nicol nos ayuda a decirle a Minato que van 2-2 así que que le haga con todo y pues a Tetsuo es el que me preocupa bueno igual Tetsuo si gana esa pelea pues termina el round independiente termina el torneo y está en cuarto tournament point esto está bastante intenso jugadores muy agresivos de lo mismo implacable de Minato no hemos podido ver la gloria del guard cancel pero si han habido varios varios uy han habido varios varios momentos donde si lo ha podido hacer bien ahí Minato aprovechando eso excelente el motion de Choryuken lo cancela otra vez con especial excelente aprovechándose el backdash que definitivamente ha salido muy bien en todo el torneo Tetsuo para salir de la esquina primero más el backdash de Gato y Minato otra vez dice no no señor no quinto tournament point para para Tetsuo y reset point para Minato está interesante y reset point así es ahí vemos que en el barro con el sello de Fenn tiene muchos especial no no tiene muchos frames de ventaja uy no no canceló fue conservada por lo que si yo pensé que iba a apuntar a quitarle esa barra de top porque Gato con top es muy peligroso pero bueno se la logró quitar construyendo más barra que bien uy se fue por el reversal y ahora entonces dos secuencias supongo que separan a Tetsuo de ganar si correcto de hecho en un combo lo podríamos dar no todavía no todavía no uy y Minato está al borde de no qué hacer lo busca con la patada y no está tan asustado Tetsuo yo creo que Tetsuo está esperando que le hicieran eso y una super entonces bien ahí la paciencia en ese momento excelente excelente muy buenas peleas excelente excelente sí 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 muy bien ahí se la lleva entonces bueno pero se quedaron fue jugando entonces yo voy a quitarles la partida porque sencillamente salte y rumbac sí 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 listo entonces muchísimas felicitaciones a Tetsuo Tetsuo Shima no sé cuál sea el nombre de él el nombre Pila Jimmy Jimmy ok Jimmy Julián entonces aquí voy a compartir con ustedes el nosotros vimos tres tres no el Tetsuo ganó tres cierto sí tres aquí estamos ah no sí ya se salieron de la de la sala ya no están entonces pues nada creo que con eso terminamos este torneo otro torneo comunidad ya vimos Street Fighter Super Turbo Tercer Strike eh cuatro a ocho días y hoy Garó entonces un mescito ya vamos de de torneos bien bacanos y pues nada muchísimas gracias eh Sugaru por acompañarme en el comentario de verdad pues espero poderlo ver usted no no le hace speedrun no se anime ningún speedrun de algún juego no no yo creo que no no me gustan otros juegos de plataforma pero no no que diga uy puedo hacer speedrun de este no no nunca fui como por ahí me contaron que Poison Poison sí en sí creo que tenía algún un par de juegos no sé si Megaman o Castle Crashers no sé bueno esos dos claro que sí entonces aprovecharé también a saludar a las personas que están ahí que están muy contentas de haber vuelto a ver Garó de pronto hagamos la la versión de Play 4 o la de Steam eh pues sí corre mejor pero pues bueno saludos a Jason que ya está en el chat contento de ver el apoyo que que le dio su novia buen trabajo quedando en el segundo puesto vamos a mostrarles el top 3 ya eh aquí voy a darle terminar el torneo ah ok sí 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 entonces está el señor Tetsuo Shima en el primer puesto felicitaciones de verdad por eh ese gato que se fue sin ninguna derrota implacable uff implacable sí Minato en el segundo puesto y Mister eh el andén fue que le dijo Genoa no sé no sé no sé qué viene en el comentario pero para mí es la muralla porque no conozco a alguien que sea más paciente en un juego como es Mister de hecho en Winners Finals yo lo vi muy muy bien sí sí cuando empezó porque precisamente tenía mucha paciencia para esperar a Tetsuo pero luego como que fueron cambiando las peleas cambió personaje de pronto suceda algo ahí en lo que él pueda pensar exacto sí 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 fue algo raro perdió los estribos y ahí vemos que lo aprovechó muy bien los oponentes lo aprovecharon muy bien sí de acuerdo y pues nada invitarlos a todos mañana a las 9pm empezaremos el Battle in Bogotá online realmente es para todo Colombia pero pues no queríamos perder un nombre que ya todo el mundo entiende que es un torneo tipo liga exacto empezamos con Mortal Kombat 11 a las 9 de la noche el sábado Dragon Ball Fighters desde las 11 de la mañana el sábado por la noche Street Fighter 5 el domingo Samurai Shodown en Playstation 4 desde las 11 de la mañana y luego tendremos Dragon Ball Fighters 14 en la noche algo importante que los participantes pues si de pronto alguno esté conectado de saber es que toda la comunicación va a pasar a través de Smash GG entre jugadores moderadores etcétera entonces eso va a organizar bastante las cosas y pues nada muchísimas gracias Andrés por acompañarme esta noche gracias Oscar gracias por la invitación gracias Master Madin por la organización y y y la invitación ojalá más gente se anime a jugar estos clásicos ya que tenemos la oportunidad varios juegos con un buen netcode con un netcode decente una opción gratis como le es FightKate y y bueno ojalá más gente se anime y pues yo como jugador quedo pendiente de ver que va a ser la otra semana vamos a ver estoy haciendo ciclo de juegos de SNK entonces vamos a ver por cual nos vamos excelente excelente bueno quedamos así listo gracias a todos en stream chao 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 listo ya bueno ya 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 ya